En la noche de este lunes se registró un choque en la intersección de la avenida Garay con la calle Coronel Suárez. Participaron un auto y una motocicleta. Dos jóvenes que iban en el rodado de menor porte fueron trasladados al hospital por personal de ensame. Intervino la policía comunal y agentes del área de tránsito de la municipalidad de Chacabuco. Intervino la policía comunal y agentes del área de la municipalidad de Chacabuco.